Estamos trabajando en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo para poder dar el mejor plan que le convenga a la población, pero sí ya estamos trabajando en ese tema, ya estamos trabajando en propuestas integrales y muy pronto lo vamos a hacer conocer a la población. ¿Solta claramente seguirá el CITRANS como sistema de transporte? Lo vamos a licitar. Esto dijo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, sobre la decisión de poner en licitación la operación del sistema integrado del transporte del área metropolitana de San Salvador, donde buscarán que participen empresas de transporte nacional como internacionales. Sobre esta decisión, algunos diputados ya emitieron su opinión. El diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, dijo que apoyará al titular del MOP. Aplaudo la decisión del titular de Obras Públicas. Le deseamos buena suerte. Uno de los temas que más golpean la calidad de vida es el tráfico vehicular en el área metropolitana de San Salvador y hay que enfrentarlo con decisión, pero con apego a las leyes y a la Constitución. Así es que vamos a apoyar al ministro de Obras Públicas para que cuando él logre llevar a buen término una licitación, que es lo que corresponde, después de que la licitación haya sido otorgada, tendrá que venir a la Asamblea Legislativa a solicitar una concesión. El diputado Carlos Reyes dice que también apoyará la decisión del ministro de Obras Públicas. Nosotros le hemos dicho que estamos en toda la disponibilidad de colaborar y le hemos dicho que además al ministro de Obras Públicas que nos presente un plan, pero un plan integral, que no vaya a venir solo con la licitación del muy carril porque eso no nos sirve de absolutamente nada. Así que nosotros le hemos ofrecido la ayuda, él ha dicho también que está en toda la disponibilidad y que bueno, si se da excelente y si no, pues definitivamente estaremos esperando lo que él trae. Quien tiene una opinión diferente al tema es el diputado del FMLN, Chafik Handal. Para evitarse estos problemas lo mejor era lo que estaba antes, era que el transporte es nacional, en todos los países del mundo el transporte es nacional, precisamente por estos problemas. ¿Y el cifrán debería de ser así? Debería de ser una inversión nacional, pero bueno, no es así por todos los problemas que esto ha presentado. Lo que se está viendo venir ahí es, bueno, no van a tener ustedes el negocio, como es un gran negocio, había más de 50.000 tarjetas entregadas en aquel momento cuando la sala declaró lo que declaró. Entonces es un gran negociazo, a la gente le gusta viajar tranquila, le gusta viajar rápido, o sea, todo lo favorable que era ese sistema y ahora todo mundo le quiere caer encima. Además dijo que se debe dar una explicación clara de los 1.2 millones de dólares que el MOP adeuda al Ministerio de la Defensa Nacional. Mira, para mí es una sorpresa de que digan que ahora se le deben uno punto y ficha de millones por estar ahí. Uno entiende que esa es parte del plan que se ha mantenido de la seguridad y que ya están los costos ahí dentro de eso. Ahora que se les pague como un servicio aparte, yo creo que tendría que dar más explicaciones, pues, de qué es realmente lo que hay ahí. La sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha dado un plazo de un año a la Asamblea Legislativa para que se decida si se concede la autorización para la explotación del CITRAMS. Informó para la prensagráfica.com, Melving Alas.